Con tan solo 22 años de edad, desafortunadamente el querido actor Octavio Ocaña perdió la vida el 19 de octubre del año 2021. Todo esto aparentemente a causa de unas lesiones producidas por un artefacto de seguridad restringida. Sin embargo, ahora que han pasado casi 11 meses de la desafortunada partida del actor Octavio Ocaña, recordado por su papel de Benito en la serie Vecinos, siguen existiendo muchos misterios en torno a su partida física. Y es que definitivamente hoy en día siguen habiendo muchas más dudas que respuestas en torno a este peculiar caso. Pero ahora aparentemente esta historia ha comenzado a girar a favor de la familia Ocaña, pues justamente las autoridades del Poder Judicial del Estado de México estuvieron notificando que este 22 de septiembre aparentemente ya tienen identificados a uno de los presuntos responsables del caso que le quitó la vida al actor Octavio Ocaña. Y es que de acuerdo a un comunicado que se dio a conocer a través del bufet de abogados de la fundación Let's Pro, se dice entonces que las autoridades van a presentar en los juzgados orales de Barrientos a uno de los presuntos responsables de este hecho. Y es que recordemos que la familia Ocaña se encargó de hacer una serie de peritajes privados que justamente le estuvo entregando a la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México. Y esto permitió entonces que se determinara y se encontraran los elementos suficientes para detener entonces al exagente municipal de Cuautitlán, Leopoldo N. Pero desafortunadamente el caso todavía se complica más. Porque una jueza estuvo determinando en la primera audiencia que Leopoldo N. podría continuar con su proceso en libertad, aunque sí estarían presentes ciertas restricciones. Según lo que se dio a conocer recientemente, el supuesto responsable de este caso, en caso de cumplírselo plasmado en dicha audiencia, deberá entonces portar un brazalete electrónico y acudir periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares. Y esto aparentemente le impediría salir del país y hasta del propio Estado. Sin embargo, esta posible decisión por parte de la jueza del caso ha hecho que Augusto Pérez, padre de Octavio Ocaña, asegurara que hará todo lo que esté en sus manos para evitar que el presunto responsable de quitarle la vida a su hijo, siga su proceso en libertad. Y también por su parte su ex prometida estuvo rompiendo el silencio y condenando la probable liberación. Incluso Nerea estuvo llamando a sus seguidores a movilizarse, pidiendo entonces que llegaran a donde se iba a llevar a cabo la audiencia del caso, con el fin de ejercer presión para evitar la liberación del presunto responsable. Recordemos entonces que ya se llevó a cabo una primera audiencia, que sería la audiencia inicial. Y también se ha dado a conocer la Orden Deprivativa de Libertad para Leopoldo N., en la que una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México declaró entonces de forma legal la detención de este ex agente, quien a partir de ese momento es considerado como un imputado por el hecho antes mencionado. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.